Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de A3D Prints. Hoy os traigo una serie de mejoras tanto funcionales como estéticas para la Ender 3. Una de las impresoras más recomendadas por su relación calidad-precio. Una de las mejoras es esta tapa para la salida de ventilación, evita que le entre polvo y suciedad. Tapa para la LCD, cubre motor, la salida de la refrigeración de capas para repartir mejor el aire para enfriar la capa. También guía para el filamento y como podemos ver unos embellecedores para los perfiles y tapa para el final del perfil. Bueno, ya tenemos aquí cargados todos los archivos que vamos a imprimir. Nosotros lo hemos impreso en PLA con una altura de capa de 0,2 milímetros. Por aquí tenemos por ejemplo el embellecedor de los perfiles que tendríamos que multiplicarlo por tantas veces como nos hagan falta para colocarlo. Tenemos cubre motor, tenemos la guía del filamento, este sería el anclaje de la guía para el filamento, lo que sería la propia guía. Dejaré todos estos archivos colgados en Zingiverse. La guía del filamento encajaría aquí con este machi hembrado. Tendríamos también la tapa para la LCD con sus aperturas correspondientes. Y vamos a quitar todo esto del medio para centrarnos en las salidas de aire. Tenemos aquí... Tendríamos la protección de la ventilación de la electrónica, muy importante para que no le entre polvo y suciedad. Y luego tendríamos el difusor de la ventilación de capa. Que mejora notablemente el enfriamiento de capa porque como vemos reparte el aire por todos lados de la capa. Vamos a proceder a imprimirlo y a montarlo. ¡Suscríbete al canal! Tendríamos... Bueno pues ya tenemos todas las partes impresas. Aquí tenemos el ASA soporte para la cámara deportiva. Yo también le he impreso a esta cámara un adaptador, pero claro, este simplemente sirve para este modelo en concreto. Y por aquí tenemos una de las mejoras más importantes que le vamos a montar a esta Ender 3. Se trata de un cristal de diamante o también conocido como ultrabase. Es importante mejorarle la cama ya que con el cristal la adherencia es mucho mejor, la transferencia de calor es también mucho mejor. Conseguimos que se caliente a más temperatura y más rápido que la base tradicional y la adherencia y el despegado de las piezas mejora notablemente. Como podemos ver, la base de cristal tiene un espesor de unos 4 milímetros, entonces tendremos que adaptarla y volver a calibrar la cama. Vamos a empezar montando el asa con el soporte para la cámara deportiva, que como veis yo lo que he hecho es adaptarle a esta carcasa impresa uno de los accesorios que vienen con la cámara. Retiramos la base antigua y aquí en los tornillos de las rueditas vamos a colocar el asa con el soporte. Ahora lo que vamos a ir haciendo es ir aproximando y nivelando la cama con ayuda de un nivel. Luego terminaremos de calibrar la cama con la ayuda del propio extrusor. ¡Suscríbete al canal! Una vez tenemos la base a nivel, vamos a proceder a colocar el cristal y a terminar de calibrarla. Las pinzas que trae de serie la impresora le vienen bastante justas a este cristal, yo os recomiendo que las cambieis. Yo ya he pedido otras y cuando ya las haya puesto os lo dejaré en comentarios para que sepáis cuáles son las nuevas pinzas que le he puesto. Comprobamos que todo esté a nivel y vamos a regular el final de carrera. Lo que tenemos que hacer es levantar el final de carrera más o menos la diferencia de milímetros que hay. Aproximadamente serán unos 3 milímetros. Vamos a mandar la impresora a su posición de home y vamos a ir comprobando cuál sería su calibración óptima. Vale, y ahora lo que voy a hacer va a ser enseñaros a cómo calibrar correctamente una cama. Pero antes quiero hacer un pequeño inciso para hablaros de cómo colocar el ventilador de capa. Simplemente habría que retirar estos dos tornillos, quitar el que venía de serie y colocar el nuevo ventilador de capa. Como vemos yo ya tengo bastante aproximado lo que sería la boquilla a la cama. Para una correcta calibración tiene que pasar justo una hoja de papel o en este caso yo lo que tengo es un plástico para calibrar la base. Tiene el mismo grosor que una hoja de papel. Tenemos que notar cómo al pasarlo le cuesta un poco deslizarse en el hueco que queda pero todavía cabe por ese hueco. Esto lo vamos a conseguir simplemente ajustando el final de carrera que os he comentado. Tendríamos que comprobar en todas las zonas de la base que está a esta misma distancia. Si por lo que fuera en alguna de las partes no llegase de esta forma que hemos comentado simplemente habría que regular ya con la ruedita esa parte en concreto de la base. No obstante si tenéis alguna duda me lo podéis poner en comentarios y me pondré en contacto con vosotros lo antes posible. También os dejo por aquí nuestro Instagram para que podáis ir siguiendo todo lo que vamos haciendo. Vamos a probar que tal se ha calibrado esta base haciendo una impresión de un cubito de calibración. Como vemos ha quedado genial. Hemos utilizado el filamento de Shakata. Vemos que se despega solo. No hemos tenido que hacer ningún esfuerzo por quitarla. Vemos que la parte de abajo, la base ha quedado muy bien. Por muy poco dinero hemos podido hacerle unas mejoras bastante importantes a esta Ender 3. Voy a dejar todos los enlaces en la cajita de descripción. Como vemos no nos ha hecho falta ponerle laca ni nada. Simplemente la base hace muy buena adherencia. Y luego una vez se enfría se despega sola la pieza. Creo que es una mejora bastante a tener en cuenta. Que por muy poco dinero mejora mucho lo que es esta Ender 3. Pues nada, me gustaría saber que os ha parecido este vídeo con estas mejoras. Si se os ocurre que le podíamos hacer alguna otra mejora a esta Ender 3. Si tenéis cualquier duda acerca del montaje o de las piezas que le hemos instalado a esta Ender. También quiero aprovechar para daros las gracias por el apoyo que está recibiendo el canal. Poco a poco vamos creciendo y vamos creando cada vez más contenido. También deciros si tenéis algún vídeo en concreto que queráis que haga. Que queráis que os cuente. Os ayudaré en todo lo que pueda. Aquí vemos ya todo montado. La guía del filamento es bastante importante. No sufre la entrada del filamento. La salida de aire de la electrónica como vemos ha quedado bastante chula. El embellecedor del LCD se pone simplemente con una gotita de pegamento. Y nada, de nuevo daros las gracias. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!